¡Estamos grabando! ¡Hermano, vente! ¿Estás todo fino? ¡Fino! ¡Vamos! ¡Fino! Estamos en Venezuela, tierra de oportunidades, tierra mágica, que nos vio nacer a ti y a mí, la tierra que nos ha dado todos nuestros padres. Hoy te invito a ti, joven venezolano, mujer venezolana, hombre venezolano, a que hagamos el Venezuela Challenge, demostrándole el amor a la madre, demostrándole que a Venezuela la vamos a defender a costa de lo que sea. Puede ser que yo no pensemos igual, pero amamos a Venezuela porque la merecesito defenderla. Agradezco a Victoria y a Josué por haberme acompañado y te digo ¡Viva Venezuela!